Primera convención regional en línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este Diálogo Empresarial. Organiza ANEP, CACIF, Fundesa y FUSADES, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales. Muy buenas tardes. Quisiera iniciar haciendo un reconocimiento público a nuestro expresidente de ANEP, el ingeniero Federico Colorado. Un gran amigo, un gran empresario y un gran líder. Nuestras oraciones con Lico y nuestra solidaridad con su familia. Para los empresarios, casi todos los tiempos son difíciles. Más allá que podamos tener años buenos, siempre estamos enfrentando retos diferentes. Desde desastres naturales que interrumpen la cadena logística, hasta nuevas tecnologías que distorsionan nuestros mercados. Estamos acostumbrados a enfrentar retos y a reinventarnos ante los cambios. Pero ningún reto es más complicado para los empresarios que la incertidumbre política y la inseguridad jurídica. En esa cancha donde juegan los actores políticos, bajo reglas y valores muy diferentes a los que los empresarios compartimos, es donde se toman decisiones que tienen un gran impacto en la economía de nuestros países, en el futuro de nuestros negocios y en el bienestar de nuestra gente. Esas decisiones políticas, desafortunadamente, se toman muchas veces por las razones equivocadas. Por populismo, por intereses electorales y hasta por corrupción. Son decisiones que nos cuesta comprender, pero con las que tenemos que vivir para bien o para mal. Todos los países hemos tenido que enfrentar la pandemia del COVID-19. La diferencia ha sido la manera en que cada gobierno enfrentó esta inesperada amenaza a la salud, que luego se convirtió en una amenaza a la economía y a los empleos, y ahora conlleva una amenaza a nuestras democracias y a la institucionalidad. Hemos visto gobiernos tomar medidas arbitrarias, abusar de su autoridad, violentar derechos individuales, recurrir a la de represión policial y respetar la propia constitución y aprovecharse de las compras estatales, todo en nombre de la emergencia, poniendo a nuestros países en una situación fiscal y económica muy delicada que tomará años recuperar. Bien dice el dicho, que siempre el jardín del vecino se ve más bonito. Pero cada quien tiene el jardín que quiere. Por eso es importante conocer y compartir, en un encuentro empresarial como este, las medidas que han permitido a algunos gobiernos de la región mantener su economía en crecimiento, mientras otras siguen en rápido deterioro. La pandemia no solo puso a prueba a nuestros gobiernos, también ha puesto a prueba nuestras propias habilidades empresariales. Hemos aprendido a trabajar de lejos, pero también a estar más cerca de nuestros clientes. Hemos sido los primeros en implementar protocolos sanitarios para proteger la salud y la vida de nuestros colaboradores, al mismo tiempo que buscamos proteger sus empleos. Gracias a esa responsabilidad empresarial, no se ha registrado ningún caso de contagio masivo en ninguna empresa de la región. Este diálogo empresarial debe ser el espacio para conocer y compartir las buenas prácticas que han permitido a algunas empresas aprovechar las oportunidades que surgen durante cada crisis. Hay eventos que cambian la historia. La pandemia es uno de esos eventos. La nueva normalidad ya no va a ser la normalidad que conocemos. Sin duda, momentos difíciles como los que vivimos vienen a reafirmar nuestra determinación. Sabemos que no podemos esperar que las políticas públicas resuelvan todos los problemas que enfrentamos. Por eso debemos primero llegar a acuerdos entre los otros que nos permitan como región avanzar más rápido, más unidos y más fuertes. Solo así podremos aprovechar juntos las oportunidades que se nos presenten, enfrentar juntos los nuevos retos y combatir juntos las amenazas que nos acechan. No pedimos favores a ningún gobierno. No pedimos que hagan nada especial por nosotros. Solo les pedimos que nos dejen trabajar y que cumplan con lo que la ley les manda. Estamos convencidos que ningún país puede prosperar si no es bajo un estado de derecho donde todos los ciudadanos puedan emprender y alcanzar sus propios sueños. Estamos convencidos que el botón del progreso es el espíritu emprendedor, lo que llamamos la iniciativa privada o la libre empresa. Esa libertad que deben tener los ciudadanos para desarrollar toda su creatividad y su laboriosidad. Protéjanla, motívenla, no la destruyan, no la restrinjan, porque son precisamente los emprendedores los que generan las oportunidades de empleo para los demás. El derecho al trabajo no quiere decir que los gobiernos deben dar trabajo a todos sus familiares y amigos. Quiere decir que los gobiernos no pueden restringir la libertad de trabajar o emprender en lo que cada uno quiera. Esa es la libertad empresarial que nosotros defendemos. Esperamos que este diálogo empresarial centroamericano sea solo el primero de muchos encuentros que nos permitan al sector privado liderar el desarrollo económico y social de la región. Quiero agradecer a CACIF y Fundesa de Guatemala y a FUSADE de El Salvador, instituciones con las que conjuntamente estamos desarrollando este evento para construir el puente más grande de Centroamérica a través del diálogo empresarial. Centroamérica, podemos ser diferentes países, pero debemos actuar como una sola nación. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.